Este viernes fueron paralizados los trabajos de soldaduras que se llevan a cabo en la primera fase de la construcción del Hospital de Especialidades en esta ciudad, debido a que presuntamente la empresa constructora a cargo no cumplió con los acuerdos establecidos previo al inicio de los trabajos. Los trabajos aseguran las jornadas laborales son de 12 horas, incluidas los fines de semana, y están siendo pagadas por un precio inferior al acordado. Además del incumplimiento por el pago, se quejan por las malas condiciones de los dormitorios en donde esperaban descansar. Aseguran hasta tanto sus demandas no sean atendidas, no retornarán a las labores. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.